A nivel mundial se manejan unos esquemas de vacunación que permiten evitar cerca de 27 enfermedades inmunoprevenibles. Este año se generan nuevos lineamientos en el esquema a nivel nacional, teniendo en cuenta algunos brotes que se vienen dando de sarampión y rubeola a nivel de Latinoamérica. Ha habido un brote de sarampión y rubeola, entonces el lapso de tiempo epidemiológicamente en los estudios había mucho tiempo entre la primera dosis y el refuerzo de la triple viral, entonces se redujo como el lazo de tiempo para que cree más inmunidad en el organismo. Se está reduciendo un poco la vacuna de la triple viral, el refuerzo que se colocaba al año y se colocaba un refuerzo a los 5 años y este refuerzo según lineamientos lo debemos de colocar a los 18 meses. Entonces el esquema de vacunación nos cambió exactamente en la vacunación de los 18 meses y los 5 años fue el cambio que se generó. La OMS indica que las vacunas salvan la vida a entre 2 y 3 millones de personas cada año, este tipo de cambios son en pro de cuidar la vida particularmente de los más pequeños, por lo que acata el llamado que hacen los profesionales de la salud. La invitación es a que todas estas mamás que tengan estos niños entre 2 y 5 años revisen su carnet de vacunas, si tiene cita a los 5 años no lo acerquen al puesto de vacunación. El horario que estamos manejando en estos momentos institucionales, lunes, martes, jueves y viernes se abre a las 7, pero estamos atendiendo más o menos al público 7 y cuarto, 7 y 20, está faltando un cuarto para las 12. Regresamos a la 1 hasta las 3 de la tarde para poder hacer todos los reportes que debemos de hacer. Son diversas las jornadas que constantemente se llevan a cabo de vacunación y también está el puesto ubicado en la S. Hospital Iván Restrepo Gómez, donde puede acercarse para obtener más información.